El Santo Evangelio de hoy Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, Jueves 5 de Diciembre de 2019 Primera lectura Lectura del Libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar la murallas y baluartes Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada La abatirá, la abatirá, hasta el suelo, hasta tocar el polvo La pisarán los pies, los pies de lo oprimido, los pasos de los pobres Esto es Palabra de Dios Salmo responsorial Bendito el que viene en el nombre del Señor Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los jefes Bendito el que viene en el nombre del Señor Abridme las puertas de la salvación Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación Bendito el que viene en el nombre del Señor Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en el nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Bendito el que viene en el nombre del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio Que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y rompieron contra la casa Y se derrumbó Y su ruina fue grande Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!